La Hora de la Hora de la Hora de la Hora Y ya yo quiero mi vacío Y ya yo tengo los pies, las patas, las tengo en Puerto Rico, las tengo dentro de los pollos Gracias, la tenemos, la tenemos Mirita, mirita Sin querer perdí el corazón Me tocó el amor más, no reaccioné Y tan hondo me caí, paso noches sin dormir Y no lo puedo evitar Porque mi corazón se ligió Y no va a dejarme en paz, no podrás Tiene mente, puede pensar, lo intenté Pero tu misericordia sigue extendiéndose ahora Oye mundo, las cosas marchan mal en este mundo Se escucha solamente un gemir muy profundo Esto es The Making of, el CD Tiempo y estaciones Oye mundo, no trates de cambiar Si te sigues alejando más de Dios Porque él tiene solo la solución Oye mundo Y lloré Y lloré Y sufrí Y lloré Como seguir Te necesito Aquí Y lloré Y lloré Otra vez arriba Te quedara enteramente por salvarme Que su propia gente no le quiso reconocer Los que iluminan, tú eres sobre todo, sobre todo, sobre todo Cristo, sobre todo nombre. Así que yo espero que disfruten esta canción y que todos podamos darle un homenaje a Débora por el legado que nos dejó de la música cristiana. Yo desgraciado, no sé cómo empecé a clamar de aquella madre la oración. De nuevo en el estudio, hoy vamos a grabar Tu Arte en Mí, que la hizo bien famosa Rocío Cruz, a quien le mando un saludo y un beso, tremendo talento del Señor. A Juan Carlos, quien escribió esta canción y de quien me siento bien orgullosa porque creo que es uno de los mejores compositores cristianos de estos momentos. Juan Carlos, Dios te bendiga mucho y pues para ti esta canción que con todo el corazón y con toda humildad pues hicimos este arreglo tropical para la gente que nos gusta lo tropical. Así que Dios los bendiga mucho y pues seguimos trabajando. Al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír, porque has demostrado tu arte en mí. Ahora vamos a grabar la canción Mi Corazón Tiene Mente Propia, una canción que se hizo secular, pero que como la iglesia ha evolucionado tanto, entiende que los jóvenes y los que no son tan jóvenes, nos enamoramos. Y cuando Dios pone a una persona en el corazón de uno, el corazón es el que mata. Y es una canción acerca de eso, que cuando el amor viene a la vida de uno, pues no podemos designarle al corazón lo que tiene que hacer. Y entonces tiene mente propia, así dice la canción. Así que para todos los jóvenes que están enamorados o están mirando a alguien ahí en la iglesia o en la escuela, esta es la canción para ustedes. Y dedíquense a la chica o al chico que le guste. Las cosas marchan mal en este mundo, se escucha solamente un gemir muy profundo. Niños que mueren de hambre y la verdad nadie sabe, los gobiernos se confunden, necesitan que les hablen. Gracias. 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 Gracias.